Vamos a ver, te están haciendo los... Hola Bonnie, ya viene integrada, está Bonnie en la jornada, hola bonita, venganse, yo los cuido, venganse, no pasa nada, si están gigantonas pero no les hacen nada, hola Naki, ay se te olvidó el ticket de la tienda de construcción y que paso, lo hicimos pedacitos, lo hicimos muchos pedacitos y fíjense amigos, ayer pues cuestión de comprender que haces Bonnie, que bonita, está todo choco, pero ahí te dormiste, verdad, es cuestión de comprender, ayer encontré a Chocolín, tenemos un sillón que le saqué hace poquito y ya lo rompieron, verdad, pues estaba Chocolín ayer, yo estaba editando y entonces volteo y está rascando el sillón, rascando bien feo el sillón y de hecho le sacó pedazos al sillón, lo abrió, lo rompió con sus uñas y entonces voy yo y lo regaño, no Chocolín, eso no se debe de hacer Chocolín, ¿por qué haces eso Chocolín? y cuando observas bien, lo que pasaba es que había un huesito, de esos que traen para allá y para acá los huesitos, unos amarillos, estaba ahí el huesito y Chocolín lo quería sacar, el huesito, no estaba rompiendo el sillón, yo pensé que estaba rompiendo el sillón, pero él quería sacar su huesito y se fue atrás del sillón entre los colchones, entonces él en su desinteración por sacarlo, pues rompió el sillón y luego ya me arrepentí de haberlo regañado, de haberle dicho nada, porque en realidad no hizo nada malo, solo quería su huesito, pero es cuestión de comprender, de entender a los perritos, de que por qué estén haciendo las cosas, a veces uno cree que son destructores y, oye, despacio, cree que son destructores y que por eso están haciendo travesuras y cosas así, pero no es así amigos, no es que estén destruyendo cosas, sino que ellos están buscando algo, entonces ninguna travesura que hagan los perros lo hacen por mal, ellos lo hacen por su instinto, lo hacen porque eso les late, porque eso les gusta, pero es cuestión de uno de entender, o sea, para no regañarlos es cuestión de entender qué está pasando, digamos, pero... Oye, deja el pingolito, necesitamos dar más observadores y no regañarlos por cualquier cosa, porque en realidad ellos no hacen nada por maldad, o sea, la maldad no existe en ellos, ay, ay, qué grandolanas tan bonitas, qué bonitas, oye, ¿verdad que no existe en ti la maldad? Claro que no, soy una chica buena nada más, es una patita muy bonita, dame la patita muy bonita, muy bien, qué bonita patita en su casita masticada por la pinky, ay, qué bonita, se me hace que le voy a llevar a esta casita a Bonnie, porque le gusta mucho, ella se metió desde ayer, ha estado todo el día ahí metida, entonces le gusta mucho, hola Alberto, ¿listo para tu limpieza dental? Ahora sí no se me va a olvidar, ahorita te voy a llevar directo, bueno, nomás les quería decir eso, hay que observar antes de agañar, ¿verdad Charlie? Sí, el lugar es hermoso Charlie, entonces este es un excelente día, Chocolín tuvo bastantes episodios anoche, se durmió en la casita y tuvo bastantes episodios de enojarse consigo mismo, luego su medicamento y todo, pero no sabemos qué es lo que detone su comportamiento, igual sea el detonante.